Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial te voy a enseñar una herramienta que puedes utilizar para darle formato a tus publicaciones de Facebook, ¿ok? Así es que despídete de las publicaciones con texto plano y aburrido porque con esta herramienta le vas a poner un formato y poder hacerlas más llamativas o destacar algún texto en específico. Bueno, la herramienta se llama Facebook Format Tool ¿ok? Y es muy fácil de usar. Esta herramienta solamente la puedes o funciona desde una computadora ¿y qué es lo que necesitas? Bueno, pues necesitas aquí ingresar a esta URL que te muestro en pantalla, ¿ok? Y en esta casilla tienes que ingresar el texto. Yo lo voy a pegar, todo este texto, y te voy a mostrar todas las opciones que tiene. Aquí arriba tenemos una barrita y la primera nos permite agregar emoticones. La segunda es para hacer la negrita, itálica, negrita e itálica, tacharlo y cursiva. Entonces, ¿cómo las puedes utilizar? Bueno, simplemente seleccionas el texto y eliges una de estas opciones. Vamos a utilizar la negrita, ¿ok? Y para la siguiente vamos a usar la itálica. Para la siguiente vamos a usar la itálica, pero negrita. Para el siguiente vamos a utilizar el tachado. Y para la siguiente la cursiva. ¿Ok? De esta manera. Una vez que terminemos, podemos copiarlo y pegarlo directamente en Facebook. Ahora, también tienes la opción de agregar emoticones. Y si lo quieres hacer, simplemente posicionas tu ratón. Ingresas aquí, lo tienes separado por categorías. ¿Ok? Y eliges, por ejemplo, en este caso, un corazón. Aquí te aparece en negro. Tienes que tener mucho cuidado con esta. Aquí, todas las que aparecen en colores, ¿ok? Aunque las selecciones y aquí te aparezcan en negro, cuando las publiques en Facebook, se van a cambiar a color. Pero las que estén negritas, en negritas, esas no cambian. Siempre van a ser negritas. ¿Ok? Entonces, una vez que terminemos, simplemente copiamos. Tenemos que venirnos a nuestro muro a hacer una publicación. ¿Ok? Y pegamos. De esta manera. Aquí puedes ver lo que te expliqué. Si el emoticono estaba en color, se va a aparecer en color una vez que lo publiques. Y si estaba en negro, simplemente va a quedar en negro. ¿Ok? Entonces, voy a hacer la pantalla un poquito más grande para que puedas apreciar. Aquí está el texto que dejamos en negrita. Itálica, itálica, negrita e itálica, tachado y cursiva. ¿Ok? Entonces, es muy fácil de utilizar esta herramienta. Espero que la utilices y que empieces a destacar un poquito de tus textos en Facebook y hacerlos un poco más llamativos para tu audiencia. ¿Ok? Cualquier duda o pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto te responderé. Hasta un próximo tutorial. Hasta un próximo tutorial.